hola hola chicos continuamos este día con el contenido de las cadenas y redes alimenticias espero que tengas tu libro a la mano en la página 201 primeramente tenemos que conocer qué es una cadena alimenticia recuerda no es de las que tú te pones en el cuello o en las manos este tipo de cadena una cadena alimenticia vamos a ver qué es una representación simple del flujo de energía y materia que se transmite de un organismo a otro esto quiere decir quién se come aquí vamos a ver los niveles que conforman una cadena alimenticia son los productores que en este caso son los que fabrican sus propios alimentos y como ya hemos aprendido son las plantas las plantas son seres también llamados autótrofos si se recuerdan porque son autótrofos porque ellos elaboran su propio alimento a través de la fotosíntesis a continuación se presentan los consumidores quiénes son los consumidores son aquellos organismos heterotrofos que necesitan alimentarse de otros seres para mantener o para obtener su energía estos pueden clasificarse en consumidor primario secundario y terciario y por último mencionamos a los organismos descomponedores quiénes son los descomponedores son aquellos organismos que se encargan de absorber la energía por medio de la descomposición de los organismos muertos entre ellos podemos mencionar los hongos las bacterias algunos gusanos que gracias a ellos se vuelve a reiniciar esta cadena alimenticia ok ya aprendimos acerca de qué es una cadena alimenticia hoy vamos a ver qué es una red alimenticia cuál será la diferencia ok la red alimenticia es aquella representación de flujo de energía en un ecosistema sin importar el orden en que se consuma o que se alimente qué quiere decir esto que no importa el orden de quién se coma a quién aquí solamente importa el flujo de energía que se transmite de uno a otro y es así como hemos aprendido acerca de este contenido muchas gracias chico por su atención y nos vemos en la próxima